y por qué vas tanto bolsa? para echar estas cosas que vos no me dejaste ni embolsar nada ni buscar la cartera llevas pedido lo que yo no llevo? no fíjate que yo no me eche ni una cosa allá viene el carro ya ah pues no hay que esperarnos pues pausa y regresamos en la playa mi gente vayé? vayé? ay que bonito! no le dio pena te vas a meter a bañar? vos no porque si no lo vamos a ir a pata antes de irme de limpar mira hasta el pellejo me está cayendo mire mira de votarlos negro jajajajaja mira Nayeli coge mira se me borraba Nayeli anda brava Nayeli anda bravo mira que saben trabar pedazos de paño cuando llena la marea a ver pero como hacen para que no se como está bien ensamblado ahí deja de tocar eso más de que anda el dueño y que le estás robando vamos, vamos, vamos y andamos mi gente a buscando la frita andamos que salió la lancha de mi padre y pues vamos a hacer una rica sopa sopa de queba ahí viene una lancha, miren mi gente sopa de que? de marisco nadie le anda bien apaga, ahí está otro ahí, sí, allá está otro si, ahí se quedan algunos pescaditos ahí se va a quedar ve si, ahí viene la lancha mira ve la hielita es de frío mejor me salgo, dice aquí tengo carrujolitos miren si elí, no se te frío elí no quiere, siente frío quiere y no quiere si si mira, la patita la patita, mete la patita no, que no quiere, este frío no, 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 no no, no, no metete es que no haya, cómo metete mira es que el Dayele es bien miedosa vaya vos dole las patas ay, yo le hice dole las patitas, mira ahí van los muchachos a empujar la lancha, mira ahí van sí una huertecita, otra huertecita, otra huertecita fíjate fíjate que estos caracoles cuesta ya los dientes para hacer pulseras para hacer pulseras para hacer las mareas si, miren te voy a quitar a lo que te vas a meter ah este está chiquito chiquito antes antes se hallaban bastante caracolitos hoy ya caen no hay aquí aquí así Esto se hace más con cera, mi gente. ¿No le ponen que lo pierda? Sí. No quiere, no quiere. No quiere meterte. Es que está haciendo frío. Nayeli. Nayeli. Ay, ay, van empujando la lancha. Nayeli anda. Ay. Está bien fuerte la brisa del mar. Ay. con grandes que llevamos tal vez podemos hacer una pulsera con los que llevan los grandes y hacemos una pulsera un guay de estas colitas hay más vamos a ir riendo y nos van a bañar y los otros andan por la escuela ¿cuántas que van? mira aquí estaba mi gente antes salían estrellitas también oh ahí están miren vamos a ir buscando más caracolitas y les voy a enseñar cómo ser así esto está grande miren este otro miren cómo hacen ellos ve cómo caminan miren que hay doble miren este otro miren 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 estos caracolitos son como temporadas que hay porque hay temporadas que no ay se me están cayendo no mando ni bolsa quiero llevar varios para hacer miren miren para hacerles una pulsera que cómo está mi gente miren solo vamos a ir buscando lo más grande mi gente lo más grande vamos a ir buscando aquí les termino este video y esperen cuando les enseñemos a dónde tenemos el pescado algunos tan chiquitos pausa ¿cuánto llevaba? ¿sabes con qué? ya estaba calebrando con la cabeza con el alicate así mira se le corta la puntita ahí miren y ahí ahí llevan las manchas también salen unos de color pero no salido uno blanco están contentos miren no me tires no me tires miren me tiró no me tires no me tires llegando uno va para adentro así es el día todo movido aquí allá llevan la manchita allá todo ya llevamos lo que es para hacer una zumbita y pues para hacer unos collares también aquí andan niña Diana recogiendo los caracolitos y pues aquí andan disfrutando un rato los niños ya llevan para dos pulseras para una miren cuando miran esto y ven en el alcalde y miren estos caminitos pues ahí hay caracol es que más que todo no hay un poquito más para adentro así ya se vean juntidos ya vamos a intentar una pulcera bueno pues yo creo que con este sí allá le ponemos allá cuando estemos en la calle nos vamos a dejar que disfruten un momento más los chiquitines y pues allá en la casa le vamos a grabar más pero ahí se le va sacando con una aguja parece ya se va ya se va bueno vamos a grabar vamos a grabar vamos a grabar porque ya está ya está ya está y vamos a grabar mira esa bueno pues nos esperamos en la casa ya está ya está Gracias.